Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a falpicar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez que lo veo pasar Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona, se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tú ni cada opción, no tengo más partido que mi amor Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor O tengas con amor y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Y eso, lo que nunca llegaste a tener ¡Gracias! 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 Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro pero me cayó bien Me dijo viaje a un carretero pero que usted llegara Rodeo que me espera allá Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy un guapo artístico muy listo Muy gracioso soy payaso de rodeo ¡Gracias! Ya está cerrada con tres candados Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Y yo te quiero y yo te quiero Y yo te quiero y yo te quiero